¡Oh, mamá, tu hermana se abrió! ¡Se envía, mamá, la paz! ¡Oh, no, hermana y yo! ¡Mamá, tu hermana se abrió! ¡Se envía, mamá, la paz! ¡Mira, mi hija! ¡Que todos nos han entregado para cultivar mejor! ¡Mira, su amor! Con la esperanza de un mañana que brille con la luz del saber que nos da la institución La luz del saber que nos da la institución La luz del saber que nos da la institución La luz del saber que nos da la institución La luz del saber que nos da la institución La luz del saber que nos da la institución La luz del saber que nos da la institución La luz del saber que nos da la institución